ahora de presentarle precisamente como ya estamos de fin de semana uno de los grandes eventos que se prepara en estos días así es que bueno pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica al profesor Margarito Velázquez, director de golf del campo Amanali, Amanali es lo correcto, en su sexta edición de torneo anual de golf. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra profesor Margarito? Gracias, gracias amigos de Fundo Crítico nos encontramos muy bien y a la vez estamos muy contentos por celebrar nuestro sexto torneo anual aquí en Amanali Monti Club, estamos dentro del río de Hidalgo en el estado de Hidalgo. Extraordinario, ubicado allá en Tepeji del río en Hidalgo dos días de torneo, por supuesto va a ser este fin de semana cuando se va a llevar a cabo, ¿quiénes son los que van a participar profesor? Gracias, gracias amigos de Fundo Crítico por supuesto, tenemos doscientos jugadores de ciento cincuenta jugadores que tendrán, que se verán cita aquí en Amanali Country Club bajo un sistema de juego que es Stock Play en la categoría de caballeros, tenemos siete categorías desde la categoría campeonato hasta la categoría E así mismo tenemos cuatro categorías de la categoría de damas que es la primera, segunda y tercera y cuarta categoría en damas pero aprovecho también para comentar que dentro del cieno ciento cincuenta jugadores tenemos a jugadores que vienen del Distrito Federal que vienen del Estado de México, que vienen del Estado de Moreno que vienen propiamente del Estado de Hidalgo que vienen también del Estado de Hidalgo así mismo contamos con jugadores que vienen del Estado de Durango a la vez tenemos la participación de cuatro jugadores de allá en los Estados Unidos la verdad que estamos muy contentos porque hemos reunido un gran número de excelentes jugadores que desde el día veinticuatro de octubre, lunes cerramos o llenamos el cupo que estaba planificado para este evento de ciento cincuenta jugadores nos quedaron más de treinta jugadores en la espera que querían entrar y jugar nuestro evento pero lamentablemente ya no tenemos espacio para estos jugadores me parece extraordinario, van a ser dos días de fiesta este fin de semana en qué horarios la gente que quiera darse la vuelta pues qué tiene que hacer si nos pasa los pormenores y obviamente todo lo que tiene que ofrecer Amanali para nuestros amigos radioescuchas todo lo que tiene tan complejo el club náutico de golf platíquenos de este lugar extraordinario que es Amanali, este campo de golf como tú mencionas déjame platicarte un poquito sobre lo que es Amanali estamos a una hora y diez minutos de la ciudad de México y a una hora y quince minutos del estado de Querétaro estamos ahora sí que en la parte céntrica y por supuesto nos gustaría que nos dieran a conocer a presentar este evento aquí en Amanali donde contamos con club náutico contamos con canchas de tenis, de padel gimnasio, por supuesto campo de golf ciclismo también tenemos lo que es spa lo que es la parte de la verdad alberca, etcétera pero además nos gustaría mucha gente que no nos conoce de verdad nos gustaría que nos conozcan porque eso es un escenario de verdad muy propio muy propio de tal manera que el día que se paran en Amanali que ponen los pies en Amanali de verdad que se quedan la verdad muy satisfechos todas las personas que nos vienen a visitar de verdad aquí nos esperamos en Amanali me parece extraordinario por allá también tengo entendido que se encuentra el contador Mario Ceniceros gerente general del campo de golf Amanali es correcto está por allá el contador aquí estamos a sus órdenes que tal como está que gusto saludarlo contador Mario Ceniceros oiga pues lo que me encanta de Amanali es el diseño que tiene precioso la seguridad para la familia es un lugar es un lugar para familiar fundamental que se basen principalmente en la integridad de la familia en que las familias de manera integral como lo acabo de decir vengan y se diviertan que mientras el padre el jefe de familia está jugando golf pues también las señoras damas de casa tengan la oportunidad también de jugar golf que los niños también aprendan a jugar el golf el profesor Margarito Velázquez ofrece clínicas y da clases de golf para que toda la familia pueda disfrutar el campo del golf de manera integral y así mismo y mientras el señor está jugando golf pues también las familias puedan disfrutar otras áreas como son nuestras canchas de pegui nuestras canchas de pade nuestras albercas que vengan a disfrutar nuestra excelente comida bajo un clima de atención y de servicio y una atmósfera muy agradable en nuestro restaurante próximamente estaremos estrenando un nuevo bar en nuestro gimnasio tenemos también profesores de yoga de crossfit de spinning tenemos una cancha de fútbol atendido por un profesor que es de la primera división es exjugador de la primera división de fútbol debidamente acreditado en cada área en cada área siempre atiende un profesor debidamente acreditado ya sea en el gimnasio un profesor de físico culturismo en la cancha en el gol el profesor Margarito Velázquez que tiene mucho prestigio y está muy reconocido en diferentes campos de gol en la cancha de tenis también un profesor debidamente acreditado en fin nos hemos rodeado de verdaderos profesionales en cada una de nuestras áreas en el mártico tenemos clases de esquí tenemos tiroleta tenemos muro de escalar cancha de voleibol de playa tenemos kayak tenemos tablas tablas para esquiar y un parque acuático verdaderamente maravilloso donde los niños se vivienten a lo grande un lugar rodeado de naturaleza un ambiente relajado padrísimo donde obviamente lo vamos a pasar muy bien impresionante desde cualquier punto donde tú te pares aquí en el traccionamiento en el campo de gol ves un paisaje natural impresionante es algo que nuestro medio ambiente queremos nosotros conservar nuestro medio ambiente uno se vuelve niño aquí en Amanavi ya que mientras estás en el club náutico puedes ver aves marinas como pelícanos patos águilas gallaretas incluso en el lago puedes hasta pescar puedes practicar el deporte de la pesca tenemos un muelle donde puedes incluso los propietarios de casa pueden usar la mancha propia y le ayudamos a ajustarla en nuestro muelle paramos en la navegar en competencia etc. hay para que toda la familia de manera íntegra se pueda divertir nadie se aburre en Amanavi oiga entonces no solamente es un campo de golf obviamente mientras el papá está jugando golf que es la digamos que lo más fuerte el fuerte de allí pues la gente los niños la mamá pueden estar obviamente practicando como usted bien lo estaba comentando pues otras actividades pueden estar en las canchas el kayak pasándola muy muy bien oiga y platícanos es una cosa contador Mario Ceniceros entonces lo único que tenemos que hacer es llegar directamente a la carretera Tula Tepeji kilómetro 11.4 cualquier día o tenemos que reservar antes tenemos que llamar antes denos algún teléfono algunas redes sociales para estar bien enterados y llegar con toda la seguridad a pasarla muy bien por ejemplo este fin de semana en la sexta edición del torneo anual de golf que tenemos que hacer contador para empezar nuestra página de web que es www.amanali.com.mx ahí podrán accesar para que de verdad nos conozcan con las notas con los videos con las fotografías con el link de eventos etc así mismo nos pueden localizar en los teléfonos en el 777-3138-6470 o 777-3138-6471 es el lugar donde pueden localizar a este este bello lugar que está considerado como dentro de los 10 mejores campos del país es una firma de Smith & Poorley por lo cual la familia 15 años y la familia Burgos han cuidado y han seguido dándole mantenimiento en esta parte estimados me parece extraordinario el teléfono que estoy viendo aquí 5393-1666 este es el número de celular para aquellos jugadores de golf interesados principiantes o intermedios me localicen y puedan tomar sus clases de golf sus clínicas de golf aquí vamos clases a infantiles juveniles a damas a caballeros a de todas las edades van a las clases de diferentes áreas o en los diferentes deportes ok entonces no es necesario de preferencia se debe de reservar pero correcto correcto también veo por aquí un correo electrónico donde obviamente la gente puede solicitar informes informes arroba amanali punto com punto mx a tan solo una hora una hora diez minutos veinte minutos la vamos a pasar muy muy bien con todas las actividades con este lugar segurísimo obviamente actividades acuáticas gimnasio tenis cancha de fútbol bicicleta pues vamos a estar rodeados de la naturaleza y la vamos a pasar super bien pues algo más que quieran comentar señor o mejor dicho profesor Margarito Velásquez contador Mario Ceniceros que más quieren agregar en esta charla que amablemente nos han brindado que vengan que conozcan el club que conozcan todo este desarrollo maravilloso que conozcan nuestro fraccionamiento es un ambiente familiar verdaderamente agradable todos nuestros precios tanto de membresía como de lotes de terreno están muy al alcance de la mano no es no es difícil damos facilidades tenemos un equipo de ventas que nos van a atender con con toda la cordialidad que sea posible es un campo abierto donde cualquier persona que lo desee nos puede visitar así es que cualquier todo el mundo puede ser bienvenido aquí en la mano así mismo como complemento nada más para más a futuro acabando el evento pues anunciaremos los resultados del evento con los ganadores en cada categoría aquellos ganadores que obtuvieron en los regales que ofrecimos en este torneo desde carros de automóviles carritos de golf pantallas relojes viajes etc al día lunes tendremos ya los resultados de los ganadores de este gran evento amigos de punto crítico simplemente espectacular este lugar amanali country club náutica en tepeji del río muchísimas gracias por cierto que esta entrevista ustedes la pueden ver a través de nuestro canal de youtube y obviamente van a ver las imágenes tan preciosas de este lugar simplemente espectacular hasta pronto muchas gracias contador mario ceniceros gerente general del campo de golf amanali y por supuesto también gracias a ustedes por permitirnos este espacio al contrario a sus órdenes gracias gracias al profesor margarito velásquez reconocido en este ambiente padrísimo también un abrazo muy muy fuerte el director de golf de este campo amanali muchísimas gracias 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 estamos en contacto y a la orden vamos a repetir simplemente en este instante carretera tula tepeji kilómetro once punto cuatro tepeji del río hidalgo ahí es donde nos vamos a ver próximamente nos vamos a dar la vuelta en amanali campo de golf oye pues que padre extraordinario el día de hoy que le hemos pasado disfrutando esta muy buena noticia y bueno pues vamos a ver que está pasando aquí en las delegaciones de la ciudad de méxico en este inicio de fin de semana breves delegacionales un hombre desnudo fue detenido en la delegación álvaro bregón policías de la delegación presentaron al juzgado cívico al hombre que transitaba sobre la avenida de los insurgentes y el eje 10 sur el actor sergio mayer alertó a las autoridades vía twitter quienes actuaron para detener al desnudista un trailer el edificio del